La cita ahora es el 7 de enero a la noche, a la hora 21, y quien me acompaña es Cecilé Deliberti. Gracias Cecilé por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? No, por favor, encantada de tener esta entrevista con vos. La idea es tratar de empujar a toda esta nueva experiencia donde me parece que ustedes, la gente del espectáculo, si lo terminan entendiendo van a encontrar dos públicos, uno presencial y a la larga también uno virtual, que no va a tener que viajar hasta donde estén, sino que va a poder disfrutar de un espectáculo desde su casa, en familia, ¿no? Claro, de la comodidad de su casa, digamos. Bueno, porque la verdad, este año ha sido toda una sorpresa, ¿verdad? El año 2020 en todo sentido, en realidad. Así que, bueno, gracias a esta nueva modalidad que es el streaming, que son las plataformas virtuales, gracias a la genialidad de Guillermo Marín, bueno, los artistas podemos nuevamente volver a trabajar. Esto, contanos un poquitito en qué consistiría este espectáculo para quien entre en la plataforma y compre la entrada. Bueno, sí, obvio. Bueno, yo soy cantante, para todos aquellos que no saben, porque también me conocen como modelo y conductora de hace años. Bueno, va a ser un show en vivo, con músicos en vivo, bailarines, una puesta en escena única prácticamente. Bueno, vamos a hacer muchos temas pop y reggaetón. Canto también en italiano, así que el streaming de este recital va a ser a nivel mundial. Va a ser muy, 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 muy lindo. ¿Y por qué tengo que leer ahí, acá, arriba, de este lado? Dice, Italia y Latinoamérica, dice. Claro, porque yo trabajé muchos años en Latinoamérica, lo que es Venezuela, Chile, México. Y hace ocho años que trabajo en Italia, por eso que también canto en italiano. Soy argentina, soy nacida en Argentina, pero bueno, mi carrera de artista me ha hecho viajar por muchos países. Y prácticamente me he radicado entre Europa y Argentina. ¿Vos sos nacida en Provincia de Buenos Aires? Sí, sí, soy de Maipú, de un pueblo muy pequeño. Este, de donde uno siempre de chiquito sueña un montón de cosas, ¿no? Que quiere ser de grande. Y bueno, seguí mis sueños y acá estoy, como verás, tratando de conquistar el mundo. Si uno, si uno te googlea, te encuentra, como vos decís, como conductora, te encuentra como modelo. Y te encuentra también, como vamos a poner nosotros en esta nota, haciendo, cantando, haciendo música. ¿Cuándo te encontrás con la música? ¿En qué momento te encontrás con la música? Bueno, en realidad, mira, yo me encanta la música, es muy chiquita. Yo toco el piano, soy pianista. A los cinco años me empecé a estudiar música. Este es un don que lo traigo propio, porque ya tocaba el piano sin haber ido a estudiar. Y esta propuesta así profesional en el campo... ¿Cómo vulgarmente se dice de oído? O sea, te sentabas y... Sí. Arranqué tocando de oído, pero después me recibí en un conservatorio, en Tigua Piazzini. Soy profesora de música y estudié en los últimos años en el conservatorio. Pero puedo tocar de las dos maneras, partitura o de oído. Ajá. Y hoy la música que más te atrae, ¿cuál es? ¿O por dónde arranca? Porque viste que cuando... Bueno, yo tengo algunos años más que vos, pero cuando uno estaba con el pelo largo, ¿no? Y en mi época aparecieron los Rolling Stones, aparecieron los Beatles. Entonces, bueno, y eso te termina marcando, ¿no? Y apareció toda la troa rosarina, con Lito a Nevia y la balsa a la cabeza. ¿Qué fue lo que te hizo arrancar a vos en la música? Mirá, en realidad el detonante de la música lo tuve siempre porque yo ya cuando estaba en la secundaria tenía una banda de música. Ah, mirá vos. Hacíamos otro tipo de música, la que hago ahora, que hago pop y reggaetón. Hacíamos un estilo más cumbia. Ajá. También hacíamos temas de rata blanca. Era como un mix de música. Pero en realidad después me evoqué totalmente a la moda. Desfiles por todo el mundo, desfiles acá en Argentina, publicidades, conducción. Y sucedió que tuve una propuesta muy interesante hace unos años atrás, ahora unos 4 o 5 años atrás, que íbamos a cantar junto con el hijo de Maradona, Dieguito Junior. Ajá. Bueno, como él también canta en italiano y demás, bueno, ese proyecto se pinchó con él y continuamos conmigo. Entonces, ahí vuelve todo otra vez el tema de la música, en cantar en italiano. O sea que el proyecto se concretó acá en Argentina, de yo volver a la música y de cantar. Así que, bueno, puse manos a la obra con los productores y demás. Y arrancamos haciendo algunos temas covers y otros temas de autoría propia. Y, bueno, decidimos lanzar el proyecto hace un año y medio, ya que mi videoclip oficial está en Canal Quiero y en todos los canales de música, que se llama Dame una Razón, que es de autoría propia. Este, música y letra. Así que, bueno, así arrancó todo, básicamente, nuevamente, otra vez con Cecilé en la música. Cecilé, este, ¿cuánto va a salir la entrada para el grupo familiar? La entrada es muy económica para que todos lo puedan ver. Sale 550 pesos. Y la compran por House Ticket, que es una tiquetea virtual que la ubican ahí en internet. Nosotros vamos a poner en el remarco de esto, cómo se puede entrar en la plataforma primero de Argentina y después dónde se tiquetea para poder comprarla. Lo repetimos, entonces, el 7 de enero a la hora 21. Está bien así, ¿no? Es el 7 de enero, 21 horas, y vamos a tener invitados que son topísimos, como Mario Luis, que es muy conocido en la movida tropical, que es muy famoso. Después vamos a tener a Sebastián Junta, que es el pianista de Sandro, quien acompañó toda la vida a Sandro. Me corro para este lado y se ve, Sebastián Junta. Sí. Y Emiliano Carrizo, que, bueno, que es un cantante que canta algunas canciones con Grupo Trinidad, que es de Rosario él. Así que va a estar bueno, va a estar muy bueno el show. Lo repetimos, entonces, 7 de enero, 21 horas, las entradas las pueden comprar por House Ticket. Y el show lo van a ver por argentinajowelive.com. Te agradezco mucho tu tiempo. Estamos en contacto y seguramente vamos a hacer alguna otra entrevista. Un cariño grande. Dale. Te mando un beso y los espero a todos. Chau. Chau.